Hoy vine hasta aquí para repartir todas estas mariposas como un souvenir Quiero cambiar, transformar mi ser cuando salga el sol al amanecer Después una montaña voy a escalar y llegar a la cima para comprobar Que todas estas veces en que me caí me hicieron más fuerte y nunca te mentí Shine, 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 shine Shine, 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 vida dame luz Tal vez otra oportunidad traiga un tiempo de bondad Llevo la mochila llena de sueños con algunas canciones que te hice a vos Y ahora que estoy lejos ya lo entiendo bien, el bajón siempre está cerca y la muerte también No sé dónde ir, sé dónde no volver, nena estoy tan cansado, no quiero correr Los caminos están hechos para ir hasta el fin y el cielo es de quien se anima a subir Shine, 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 vida dame luz Y ahora que estamos acá Brindemos por lo que fue y será Shine, 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 vida dame luz ¡Gracias!